¿Y con quién estoy aquí? Estoy con Rosita Hernández, allá, locutora nacional. Y aquí está quien les habla, Virginia Gawel, psicóloga y otras hierbas. Creo que en el año número 8 de hacer este programa, esta columna de Mapas para la Vida. Así que algunos están desde la primera. Después cuéntenos quiénes están desde hace más de un año, por decir. Y el tema de hoy, ser ignorados por el otro. Ser ignorados por el otro. Esto es un tema, es más dirían, ¿por qué se sonríe si va a hablar de eso? Porque se puede superar, se puede tomar como parte de los desafíos. Es decir que lo que abajo, arriba, afuera, al lado, sucede, puede ser un disparador de lo que tenemos adentro. Pero adentro podemos ir cambiando nuestra respuesta. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Quiero permitirme hacer un saludo especial a todos los escuchantes, alumnos del Centro Transpersonal de Buenos Aires, ex alumnos, ex alumnos de Venezuela. Un gran abrazo y el deseo ferviente, hora tras hora, de que cese la dictadura en Venezuela. Y recuperen la libertad y sus seres queridos volviendo a casa. Todos los días la mirada hacia allí. Bien. Ser ignorados. Nos vamos a este tema. Hay una pregunta. Quiero avisar que, y le comenté a Rosita, me tomé esta licencia. Hay una pregunta formulada. Y yo me tomé la licencia de expandir el tema, porque el eje de donde nuestra escuchante se posicionó es uno, específicamente. Pero yo acá me anoté un montón de modos, un montón de variables, una lista de variables en que podemos sentirnos ignorados. Y puede ser muy, muy doloroso y difícil. Gracias por las expresiones de cariño. Así que, acá me anoté las distintas maneras de ser ignorados. ¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Y por qué es tan importante dejar de ser ignorados? Pero si eso no sucede, no moriremos. Así que, tranqui. Rosita Hernández. Buen día. Buen día, Rosita. Ahí está el mundo. Buen día, mundo. ¿Cómo están? Me estoy acercando un poquito acá, Virginia. Cámara tuya, cámara tuya. Estamos aprestadas acá. Vamos a ver si nos ven. Bueno, mejor estamos amuchadas. Sí, te ven, te ven, te ven. El tema de hoy, esto de ser ignorado. Que dejaría de ser un inconveniente si uno lo tomara de otro modo, ¿no? La persona dice, buen día, Rosita. Y buen día, Virginia. Quisiera que pudieran tratar un tema que me causa un poco de inquietud. Qué necesarias o innecesarias son las etiquetas que algunos terapeutas, incluso en la vida común, se nos imponen como verdades en nuestra manera de ser o de comunicarnos. De relacionarnos, por ejemplo, eres soberbia, te crees, como es, eres soberbia, te crees mucho, eres agresiva, eres débil, eres inútil, etcétera, etcétera. Cómo manejar, además de la autoobservación, este tipo de comentarios y o etiquetas, cómo discernir en qué grado es cierto o no, de tal manera que no se sientan como determinantes en nuestra personalidad, en lugar de ayudar para nuestro desarrollo. Se convierten en limitantes. Maravilloso. Gracias. Tenemos el nombre... ¡Ah, ahí! Desde algún lugar de Estados Unidos. Así es. ¡Ah, aquí la tenemos! Gracias, Rosita. Ahí, como les decía, es algo bien concreto. Un modo... ¿Tres o, Virginia, ser ignorados? Sí. Por lo menos desde este punto que les quiero compartir. Pero están todas las demás. Alguien, cuando puse ayer, pusimos la invitación a venir hoy, escribió con dolor, por supuesto, como quien había sido un amor muy importante, elegía ignorarla, como si sus llamadas no existieran. De hecho, hay un insulto que, con palabras elegantes, que estuvo en algún momento muy en boga en la Argentina, no sé en otros países, no existís. ¿Sabés qué? Vos no existís. Claro que es tremendo no existir para el otro, salvo que el otro sea un depredador y ahí es mejor no existir para el otro. Entonces, ¿por qué me fui de la pregunta que hace Ani? Así hay un tema específico. Y les pedía un momentito de vuestra amable atención. Porque no solo podemos ser nosotros etiquetados. O sea, que nos cuelguen algo aquí en la frente y desaparezcamos. Sino que podemos estar haciéndolo nosotros y no darnos cuenta. Inclusive a veces, cuanto más información tiene una persona, parece que etiqueta más rápido. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Yo amplío también la expresión de Ani, con tu permiso, Ani. Alguien nos dice, sos agresiva, te crees demasiado, no podés ser tal cosa, no podés ser tampoco tal otra. Y después vienen las etiquetas cultivadas por el vulgo, por el coso popular, el decir popular. Y también, peor, cuando vienen las etiquetas doctas. Del decir popular a veces es por mero horóscopo. ¿Y qué querés ser de Tauro? Con Tauro no se puede, con Tauro no se puede. Y cuando crece la cultura, mirá, es ocho en el enneagrama. Tauro ascendente en virgo. Y en el horóscopo chino, chancho de madera. No, no te empeñes. Para mí, no tiene futuro tu pareja. ¡Ah! ¡Guau! Cuando alguien más docto todavía toma esto, a lo mejor dice, todas esas son vulgaridades. Esta persona es un TOC. Es un trastorno obsesivo compulsivo. ¡Guau! Es un TOC. Tiene un TOC. Tiene un trastorno lito al cual le podemos ayudar con la herramienta que sea. Así que el médico, el terapeuta, a veces atienden a alguien que es una etiqueta. ¿Por qué tomó el ser ignorados? Porque la etiqueta da la ilusión. Inclusive a veces a la propia persona que dice, es que Virginia, no puedo con esto, soy ocho centenas de Tauro, ¿verdad? Y mi psiquiatra me dijo que soy, tengo un TDAH. Debajo de todos esos papelitos, hay algo desnudo que necesitamos descubrir. Hay veces en que hemos empapelado a nuestra pareja. A veces nace un hijo. Y cuando explico esto con diapositivas, me gusta mostrar, me gusta por la ilustrativa, no por el hecho, de cómo vienen los equipitos, la ropa de equipitos de fútbol. Entonces el niño está en la nursery hace tres horas que nació y está con la ropita de Rivero Boca o cualquier otro equipo del Barça. Pobrecito. Investiguemos quién es. No le pongamos, no ensuciemos con la pegatina de nuestros apegos su ternura, su desnudez. Investiguemos quién es. No al principio, toda la vida. Cuando lo damos por conocido, cesó todo vínculo profundo. Inclusive cuando damos por conocido a, no sé, nuestro hermano con quien nos criamos, nuestros padres, porque van cambiando. Entonces, es un modo de ser ignorados, ser etiquetados. Y a veces tenemos que abrirnos paso en la jungla de etiquetas que alguien nos pegó y decir, inclusive yo ya no soy esa persona, yo era así. A veces la etiqueta es justamente eso, porque vos sos demasiado tal cosa, vos siempre tomás la delantera. Yo no soy más así. Es cierto, fui así. Pero ahora soy esta persona. Me encantaría que me volvieras a conocer. Ese ser ignorado, esa manera, ahora vamos a las demás, tiene la desgracia de que el otro nos da por conocido. Entonces, pueden ser muy cordiales con nosotros, inclusive. Somos ignorados. Puede regalarnos algo para nuestro cumpleaños. Y además puede que le regale algo a uno, que nos gustaba hace mucho tiempo, pero ya no. Ya no soy hincha de Barça. No soy hincha de nada. Soy fan de mí mismo y de mi terapeuta, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con el termo del Barça, la camiseta y el borrito? Entonces, no dar por conocido para no seguir ignorando a la persona. Y si se trata de alguien pequeñito, ni a tu perro des por conocido, porque hace falta que lo esperes y veas quién es. Inclusive, cuando saben cuando, esto es un caminito lateral, cuando uno adopta en un refugio un perro, que a lo mejor ya está hecho, un perro o adulto o jovencito, en el refugio te van a avisar, te va a mostrar el carácter una vez que llegue. Una vez que llegue a la casa, se adapte, mire quién es quién, ahí muestra el carácter. Y en el refugio también, cuando un animalito llega, lo que le interesa es sobrevivir, no mostrar el carácter. Entonces, el perrito que llega, aunque llegue en óptimas condiciones porque se lo encontró perdido, hay que esperarlo para que veamos quién es. De manera tal que, en los refugios que se puede, se lleva registro de las características de un perro o de un gato para poder ver con qué humano van a funcionar bien. Es muy manso, es intimidante, le gusta mucho estar solo o estar con los demás. Entonces, si hay que esperar a un perrito o un gato, para no darlo por conocido, y después tampoco, ¿cuánto más nosotros a los otros? Y los otros a nosotros. Podemos pedir eso. Pero vamos hacia las otras variables del ser ignorado. Si hay algunas más, Rosita, y te voy a pedir tu ayuda. Hay una, y voy a lo que, perdón, no registré el nombre, lo que citó esta escuchante debajo de la difusión de la columna, que te ignore un ex más doloroso que te ignore tu pareja actual, que te ignore alguien que amás pero no te corresponde. Ese es un dolor muy pesado, muy grande. Y ahí tenemos que investigar quién nos ignora. Porque hay veces en que nos ignora alguien de mucho valor. Pongamos esta situación. Te enamoraste de alguien, tuviste algo, el otro te expresó de alguna manera su interés, su amor, pero luego se retiró y se mantiene distante. Y hay veces en que es su modo de cuidarte. ¿Te ha pasado? A veces que alguien sienta algo por vos y no saber qué decir ni cómo obrar, pero sí sabes que lo peor que puedes hacer es darle esperanzas. Entonces, con torpeza quizás, te retirás y haces como si esa persona no existiera. Y eso es doloroso para el otro. Pero es un modo de dar a entender que eso es lo único que puede haber. Y ahí estás siendo cuidado. Pero necesitas distinguir de otra cosa que se puede parecer, pero no es tan elegante. Cuidado, tomen nota, por favor. Tratando de desdramatizar esto. He vivido las dos cosas. Así que, bueno, ya estés, he vivido tantas cosas. Esta también la he vivido. Pero me hubiera dolido menos si hubiera sabido esto que les voy a compartir. Cuando alguien se enamora de una persona narcisista o como hoy se le llama, de un psicópata integrado en menor o mayor grado, o sea, alguien que lo que quede de vos, inclusive si te hiciste difícil, inaccesible, desinteresado, desinteresado, va a ir detrás, 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 para ejercer todas las herramientas de la maravillosa conquista. El patrón es ese. Te da una sobrecarga de romanticismo. Entonces te deja el regalo en el árbol de la esquina de tu casa y te deja un mensaje para que a la noche vayas y estires el brazo y ibas a encontrar un regalo. Y te manda mensajes de aquello justo que te va a interesar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto que si no era una persona interesante empezó a hacerlo porque lo que es interesante es que le parezcas interesante a alguien y sobre todo a alguien inteligente que casi siempre los psicopatones lo son, las psicopatonas también. ¿Cómo funciona ese patrón? Una vez atrapada la presa, o sea, vos en esta historia, yo en esta historia, no se produce el desinterés, no se produce la separación. Se le llama descarte. O sea, vos sos la nada misma, vos sos lo que, un envoltorio, algo rico para comer. Vos sos aquello que se tira el cesto de la basura. Y está muy cruda y muy dura la expresión descarte. Pero necesitamos ver, en ese caso, todo tal cual es. Porque ahí el descarte empieza por ignorarte de muchas maneras. Ignorar inclusive tus atributos. Porque no sos de mi tipo, no me gusta el pelo como lo tenés, siempre me gustó la mujer de pelo largo, o siempre me gustó el varón musculoso, pero resulta que elegiste uno que nunca lo va a hacer. Entonces, empieza a resaltar eso. Empieza a no mirarte cuando habla. Empieza a mirar más a otra persona que está en la conversación. Y hay una expresión que se fue generando respecto del ser ignorado en distintos países, que es ningunear al otro. Ningunear es eso. No es, no sos nadie. No sos nada. Sos ninguna cosa. Y eso duele tanto, y con esto Redondive le pido ayuda a Rosita, que cuando se hacen, en esta pasión por las neurociencias, cuando se hacen estudios, en este momento estoy haciendo una formación en dolor crónico y neurociencias, estábamos viendo en la semana resonancias magnéticas del cerebro de la persona con dolor crónico, donde se manifiesta el tenimiento de un color, el cerebro. O sea que ahí es donde funciona alguien que tiene dolor todos los días, todos los días. Cuando sacamos una resonancia magnética de alguien que es ignorado por alguien que lo amó o por una comunidad inclusive, se tiene el mismo lugar del cerebro. Es dolor moral, es dolor emocional y se duele en esa parte todos los días. como duele el cuerpo o duele una muela o duele algo que nos tenemos que acostumbrar a ese dolor. Entonces, necesitamos saber que ese dolor de ser descartado, ignorado, ninguneado, silenciado, y vamos a ver qué pasa si es en tu familia, en otros ámbitos, no es una fantasía meramente. Es algo que se enraiza en el cuerpo y necesitamos defendernos de esto para que esto no se vuelva crónico. el dolor crónico físico a veces no se puede evitar, pero el dolor emocional no tiene por qué ser crónico y quienes están escuchando y han logrado sacarse de adentro al psicópata que trató de hacernos creer que era lo mejor que nos pasó en la vida, uno mira desde el otro lado del puente y dice Dios mío, con razón mi familia me decía ¿qué le viste? porque nuestra familia no estaba enamorada, trataba de rescatarnos del energúmeno, la energúmena, y bueno, una es así, romántica, racita, la tengo ahí por eso además me sonrío para acá y me sonrío para allá. Por favor. Quería comenzar con una pequeña frase que la encontré así, digamos, abriendo la página de este cuaderno que alguna vez alguien me regaló y no me di cuenta quién es todavía, pero me dirige hacia una persona. Mirá que interesante. Me dirige hacia una persona y esa persona ya en este momento yo me siento ignorada por ella. Mirá. Totalmente. Ajá. Ok. Totalmente. Ok. Me dirige hacia ella. Pero en esta dedicatoria decía qué lindo poder coincidir en este mundo en la misma época. Wow. Digamos que alguna vez alguien me dijo eso en una dedicatoria. Wow. Y a mí me dirige hacia esa persona que en este momento me ignora. Pero, bueno. Tomaría una frase que suele utilizar una querida persona por nosotros que es Adriana Curcio y siempre lo dice. Uy, sí. Que no hay que naturalizar lo que nos pasa. No hay que naturalizar. Muy bueno. Entonces, mi pregunta es ¿qué nos pasa a los humanos? O sea, es una especie de cacofonía, no sé cómo llamarlo. y si en lugar de encasillar a otros negativamente lo tratamos de manera gentil, ¿cambiaría incluso su propia actitud ante sí mismo? Uh, su actitud ante sí mismo, no ante nosotros. Interesante. Ante sí mismo. Interesante. Y la nuestra también. Muy importante. Si somos capaces de hacerlo. Fíjate, esto último que agregás sería indispensable en un psicoterapeuta, un psiquiatra, un psicólogo, un psicopedagogo, quien está a cargo de ayudarnos a vernos. Y hay veces en que, como dice Ani, es el terapeuta el que nos pone etiquetas y que necesitamos saber que los terapeutas, sobre todo que nos formamos hace rato, yo me gradué en el 84. Por suerte, nunca tomé esto que voy a decir porque no comulgaba con la mirada psicoanalítica. El requisito, y para algunos sigue siendo así, es que el terapeuta no sea una persona. O sea, que si al terapeuta le preguntás ¿vos tenés hijos? Te va a responder ¿y a usted qué le parece? O sea, no es nadie el terapeuta en ese sentido. Yo quiero que me ignores y necesito que observes esa pregunta está generando que tu transferencia, etcétera, etcétera. No, cariño, a lo mejor lo que está pasando es que hay un vínculo y lo que hace falta a esa persona es no ser mirada desde una visión patologizante. Eso es en lo que nos entrenaron. Entonces, en una mirada patologizante, ¿qué quiere decir? ¿Por cómo se sentó? ¿Por cómo habló? ¿Tiene tal mecanismo de defensa? Posiblemente tal cosa, un abuso infantil, no sé, todo eso. Y cuando tengo todo eso, es una interferencia para poder mirar a la otra persona. es decir, es decir, que toda esa formación, a veces de grado, de posgrado, interfiere en mi capacidad de registrar quién es el otro, pero también de hacerle una devolución amable. Y podría ser, fíjate que en las últimas cinco veces que hace que venís, tres veces tuviste tal actitud que es tan linda en vos. Yo no sé si vos te das cuenta que tenés esa actitud, pero si nadie te lo dijo, me parece que es importante que la capitalices. Eso, esa gentileza de poder ser espejo bondadoso de personas que lo merezcan, el que te va a descartar, no, a ese no le des nada, dale, una cosa que le podés dar a esa persona es la espalda. Hay gente que merece que le demos muchas cosas bellas y a otras lo único que merecen que le demos es la espalda, la espalda, dale la espalda en todo sentido. Y salí pronto porque los locos no le quedan en la espalda. El psicopata no es un loco, un loco es alguien que sufre. El psicopata no. Ser ignorado, entonces, por el terapeuta necesita urgentemente una mirada muy diferente que hoy existe para la medicina, para el proceso terapéutico que es establecer un vínculo humano con el paciente. esto es psicología de vanguardia, esto es medicina de vanguardia y sin esto, con esto hoy se sabe que inclusive los medicamentos que ese médico me prescriba me van a hacer mejor y lo digo así, o sea que está el bien que el medicamento hace más la fe que yo le ponga, aunque le llamemos eso efecto placebo, el medicamento entonces hace bien esta cantidad, 10 centímetros para los que escuchen por audio, más 10 centímetros más porque me hace tanto bien este médico y me lo explicó entonces y me dijo salí a caminar 10 minutos todos los días, si podés más, más, pero proponete 10 y como el médico es tan amoroso lo voy a tomar, pero saben que cuando el médico no lo es, el medicamento que podía haber hecho 10 de bien me hace 1 de bien, me hace 2 de bien o nada de bien y dejo de tomarlo, se genera el efecto contrario que se llama efecto nocebo, me produce tanto rechazo, tanto dolor, este médico que ni siquiera me mira a los ojos, está mirando los estudios, está anotando, se fija en la ficha electrónica, me mira un momentito, no me toca, no me mira, no me presta atención, no me pregunta, me parece que esa persona o necesita terapia porque está muy quemada o se equivocó de profesión o la eligió correctamente, pero esa persona cambió, me edicó, volví a ver por qué elegiste servir desde este error, cada tanto caemos en esa desgracia y hacemos mucho daño, es muy peligroso que aquel lugar al que pedimos ayuda y al que vamos porque hemos sido ignorados, nos ignore. También es muy doloroso y deja mucha huella, Rosita, el ser ignorado en nuestra familia, ser ignorados en nuestra familia. esto, esto en general, como bien traes de Adriana Curcio, querida Adriana Curcio, que en la zona de Luján es quien mejor puede hacer que nos desintoxiquemos el cuerpo, el hígado, recoperemos salud y demás cosas, Adriana Curcio, querida. Adriana, en esto que dice no hay que naturalizar lo que nos pasa, no hay que naturalizarlo como pueblo, no hay que naturalizarlo como género, no hay que naturalizarlo pero sucede que estamos acostumbrados a que sea así y en la familia es muy natural que naturalicemos como natural que nos llamen de determinada manera, que nos sirvan al final de todos en la mesa o que los varones no levanten los platos cuando se terminen de comer y nosotras ahí vamos levantando los platos porque los varones no. A ver, las mujeres han hecho de comer, han ido a hacer las compras, van a lavar los platos, al varón no le toca nada, por ejemplo, se naturalizó que sea así y un día casi siempre una terapia nos permite extranjerizarnos de esa naturalización, o sea, nos vemos como desde afuera y decimos qué espantoso esto. Hay un chiste pero podría ser naturalizado en una familia en que al hijo menor se le dice esto lo viene un chiste en el grupo de humor lúcido sacamos la foto para que estemos todos o sea, no es un ajeno, es el hijo menor de esa familia sacamos la foto para que estemos todos y yo quién soy no existí ¿entendés que no existís? Hay una expresión de Don Rizzo especialista del Enneagrama cuando habla del 9 ese niño que no pide nada que en la escuela para jugar saltar a la cuerda por ejemplo que todavía en algunos colegios se juega eso le dan la soga para que la mueva y después son otras las que saltan y a esta nena le dan para que mueva y después son otras las que saltan pero nadie le dice salta vos que yo yo muevo la cuerda ese niño no pide nada ese niño procura no ocupar espacio porque su única manera de sobrevivir es ser como dice Don Rizzo miren que expresión un niño de manutención barata ese niño no hace falta prestarle atención ese niño no llora puede adelgazar porque no le dimos de comer pero no pide comida es un niño que aprendió a no existir no existir es su modo de garantizarse la supervivencia jugamos con Rosita con este tema porque también hace falta un poco de gracia yo le decía voy a empezar como es de frío voy a empezar así hoy me gusta mucho cobraron a todos los buzos con capucha entonces hay veces y acá quiero resaltar esto y pedirte ayuda Rosita hay veces en que nos sentimos desgraciados por ser ignorados pero un día nos damos cuenta me doy cuenta de que soy yo me doy cuenta de que soy yo la que se arrima del modo en que puede y pide perdón si respira demasiado aire dentro de la habitación entonces hay veces en que somos nosotros que no hacemos esto de decir acá estoy yo y quiero participar me gustaría decir algo y si se acostumbraron a dudarte el micrófono a lo mejor lo vas a tener que decir eh eh estoy pidiendo la palabra quiero decir algo al respecto existe se le ocurre opinar ha venido sin la capucha defensiva que la hacía desaparecer entonces hay que investigar también si nosotros somos los que aprendimos a naturalizar no existir porque si hemos sido nosotros dos opciones una irnos de donde no existimos total nadie lo va a notar demasiado lo mejor y reclamar existencia así como volviendo a Venezuela un pueblo reclama la capacidad de voto transparente eh y yo nunca hablo de estas cosas pero he visto la desgracia eh hace 20 años que doy clases online y mis primeros alumnos hace 20 años eran argentinos y venezolanos muchísimos así que vi sus exilios y todas sus desgracias pero de pronto alguien dice nosotros existimos eh y de una manera no violenta alguien puede reclamar totalmente lo que es suyo y en la familia y en la pareja y en el trabajo entonces ya sé que es difícil pedir un aumento de sueldo pero si alguien no se lo va a dar la empresa es aquel que no lo reclama o sea la lamentamos a Rocío a fulanita no porque esto no dice nada déjáselo así son unos pesos menos así que no señor no naturalicemos así que aquí estoy con gracia y coraje aquí estoy y me siento erguida nada de esto eh nada nada de esto me siento erguida y decido ocupar mi lugar y decir que no o decir que sí Rosita redondemos esto encontré una frase matadora a ver pero no sé de quién es porque no se alcanza a ver es ilegible dice no todas las cosas cuando se rompen hacen ruido hay algunas que se derrumban por completo en el más absoluto de los silencios wow se me ponen los pelitos como pétalos que se abren muy fuerte uy sí si somos esa persona toda 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 estrategia de ser ignorados es dolorosa porque al principio hablábamos bueno y qué se hace con esto todo esto duele sí de un modo animal y legítimo porque todos necesitamos pertenecer pertenecer a una pareja pertenecer a una familia pertenecer al grupo de trabajo necesitamos pertenencia pero duele también porque cuando nos deja solos la pareja la familia la grey está habiendo una falta de la que todavía no hablamos y con ella quisiera redondear para que ese derrumbe no se produzca el gran problema es si yo me ignoro a mí si yo me ignoro a mí solo puedo aceptar que el otro me trate como yo me trato entonces naturalizé a un ignorador o a muchos porque yo ignoro a Virginia esto significa que naturalizo que ella no pida que ella no se canse que ella no sienta necesidad de hidratarse que ella se las arregle solas sin pedir ayuda entonces ignoro las voces frágiles que hay en mí o ignoro las voces de enojo que en algún momento vinieron y me salvaron la vida y dijeron basta uno de los vínculos más dolorosos que viví en mi vida lo pude finalmente dar de baja apoyar en el umbral de una puerta y escuché dentro de mí un versito del tango los mareados gran gran frase si alguien decirme lo mejor lo va a escuchar dentro de mucho tiempo pero fue espontáneo y fue porque yo había empezado a aprender a no ignorarme a mí miré a la persona en cuestión y dentro mío dijo hoy vas a entrar en mi pasado si quieren después buscan el tango los marearon y esa frase tantas veces escuchaba porque el tango me gusta y esa en particular fue una parte de Virginia que vino a decirle a Virginia basta porque solo si yo cuidándome me digo a mí basta Virginia por favor yo puedo decirle basta a lo otro de modo tal que no dejarse a uno solo de sí mismo ignorado por sí mismo porque esa es la madre de todos los males así que se puede puedo decir que se puede con familia con hijos en cual el trabajo lo importante es cultivar la atención gentil hacia uno mismo que necesitas Virginia ahora y eso es algo con lo que vamos a irnos de este planeta los demás van a estar no van a estar pero nosotros vamos a estar ahí Rosita frase final no ya no bien me quedo pensando en todo esto y en muchas otras situaciones que uno vive en todo momento de su vida y sobre todo lo que ha vivido en el pasado y quiero rescatar algo que dijo eso sí Pablo que me trajo a este momento a Fibrán que tus hijos no son tus hijos que fue a raíz de lo que vos comentaste de que cuando el niño nace ya tengo preparado el equipo de fútbol al cual va a pertenecer ¿por qué? si él tendría es una persona y tendrá su propia personalidad ¿por qué queremos rotular a nuestro propio hijo? sino es una cosa es un ser sintiente como a veces me surgen en la cabeza columnas y después me olvido me voy a llevar esta me gustaría hacer una columna acerca de a pedido de Virginia Gawel a dónde a qué realmente elegimos pertenecer porque es algo muy peligroso la necesidad de pertenecer y el lugar donde echamos raíces es muy peligroso y estamos muy lastimados por eso entonces a nivel pareja a nivel religioso a nivel de instituciones a nivel de ¿a qué pertenezco yo? ¿a qué pertenezco yo? así que esa sería la pregunta me la anoto para la próxima Rosita gracias Annie por tu inquietud compártanlo y si tienen un terapeuta que dejó de verlos ustedes pueden decirle necesito esto y a lo mejor te lo puede dar y a lo mejor no se dio cuenta la persona de que te está etiquetando entonces fuera las etiquetas de a poquito todas juntas y que entre en tu pasado el que tiene que entrar contá con vos mismo y no es nada más que un decir es un proceso así que ahí vamos para allá dos cositas una me preguntaba Rosita si hay algún curso próximo vamos a dar vivenciando hay un pero dentro en septiembre en septiembre y mañana miércoles 31 en el vivir agradecidos van a encontrar un enlace para entrar a las 7 y media de la tarde a un zoom donde voy a ser parte de mis cuatro compañeros de vivir agradecidos donde vamos a cerrar el mes de la gratitud es gratuito sin inscripción así que aprovechen y súmense por favor muy bien teléfono para mandar escuetas cortitas breves y escritas por favor más 54 9 23 23 52 62 64 97 gracias virginia gracias a todos los escuchantes del mundo gracias a todos los escuchantes del mundo acá hay un montón 244 hasta recién por favor anoten en un ratito queda subido el video entonces anoten qué cosas personales les mueve porque somos comunidad y también en youtube por favor en spotify también es subida el sábado la columna besos abrazos a cada uno de ustedes hasta la próxima gracias